Yo siempre que canto este tema, digo piqueteras, particularmente porque encima en el Polo Obrero lo que prima somos las compañeras organizadas. Bien, compañeros, no nos queremos extender mucho, este ya es el cierre de este enorme congreso, algunas delegaciones están ahí con los micros esperándolos, quería destacar el enorme esfuerzo que hicieron desde todas las provincias y bueno, desde acá los que estamos en Buenos Aires también, digamos, para poder organizar un gran agrupamiento de esta juventud que agrupó compañeros estudiantiles, que agrupó el movimiento piquetero y que agrupó jóvenes obreros que luchan por el movimiento. ¿Se escucha bien? Algunos estuvimos en la organización previa al congreso y bueno, en un momento era una locura, estábamos hablando, bueno, hay que hacer esta comisión, hay que hacer la otra, viene chiquito y dice, hay que armar la barrial, vengo yo y digo, hay que armar la de vivienda, 13, 14 comisiones llegamos a estar charlando, terminamos haciendo un poquito menos, agrupando alguna que otra, pero una barbaridad, ¿y por qué? Bueno, porque nosotros, digamos, como jóvenes intervenimos en todos los movimientos, intervenimos en el movimiento educativo, en el movimiento de la mujer, en el movimiento barrial, en el movimiento obrero, en el movimiento ambiental, intervenimos en todos lados y en donde no intervenimos, vamos a empezar a intervenir. Y la idea de este congreso, que bueno, para mí fue completamente fructífero, ¿fructífero por qué? Porque logramos que en todas las comisiones, los compañeros intervengan aportando, consultando y terminando de planificar, digamos, un plan de lucha que vamos a votar, digamos, de este gran congreso. Eso, digamos, tiene características particularmente emocionantes para mí. Lo otro que es emocionante es la gran movilización que hizo el pueblo obrero para poder participar de este congreso, organizando asambleas, como dijo Santi, organizando, digamos, distintos plenarios y viendo de qué manera podíamos lograr que se vengan de la juventud de Santa Cruz, que se vengan de la juventud de San Juan. Una gran movilización de la juventud del pueblo obrero para poder participar de este congreso, que lo que es, es un agrupamiento de toda la juventud para poder votar un plan de lucha y salir de acá organizados y con una perspectiva clara. Dicho esto, bueno, nosotros, digamos, como partido, como organización, siempre decimos que tenemos un programa frente a los despidos, digamos, frente a la desocupación, planteamos, bueno, la toma de la fábrica, bueno, no a los despidos en primer lugar, frente al problema de la desocupación y que me quería tomar un minutito con esto porque incluso salió también en la comisión de precarización de la juventud que estuve yo presente. Nosotros lo que caracterizamos como partido es que el gobierno, no solo el gobierno de Alberto Fernández, sino todos los gobiernos, no quieren resolver el problema de la desocupación. No es que no pueden, no quieren. Nosotros lo ponemos, digamos, tenemos un montón de ideas de cómo podemos hacer para salir de la desocupación que hoy en día tiene, bueno, casi la mitad de la población. Y los pibes que hablaban, digamos, capaz que tenían laburos, pero laburo de changa, laburo en ferias, laburo de repartidores. Nosotros tenemos un programa que sale a defender cada punto en cuanto a la defensa de los trabajadores, de nuestra clase trabajadora. Y eso me parece importante también. Lo que se planteó es que tenemos que hacer más cursos de formación. Y lo dijeron en todas las comisiones. En todas las comisiones salió que tenemos que ver de qué manera organizamos los cursos de formación política. El curso del marxismo que dijo Santi. Bueno, particularmente para el pueblo obrero estamos impulsando de la lucha contra el hambre a la lucha contra el socialismo. Y que es un curso que está, digamos, 10 puntos porque puede, digamos, toca todas las problemáticas en torno a nuestra organización. Me parece que los compañeros hayan intervenido diciendo que nosotros teníamos que impulsar los cursos, es algo completamente gratificante. Nosotros venimos de acá, particularmente en la capital federal, de impulsar un montón de cursos del pueblo obrero. Un montón. Y nos encontramos con que había un montón de compañeros que querían hacer el curso y no teníamos los cursillistas necesarios como para poder impulsar esos cursos. Tenemos cientos de compañeros que vienen y nos dicen, hagamos curso, hagamos cursos. Compañeros, tomemos lo que nos están planteando. Un compañero decía, tenemos que poder formarnos para salir a responder los ataques en las movilizaciones, los ataques de los fachos cuando nos vienen a entrevistar y lo único que quieren es mancharnos públicamente en la televisión y en los medios de comunicación. Tenemos que formarnos para poder salir a debatir en las asambleas y poder sumar más compañeros cada vez a nuestra organización. Nosotros, bueno, la conclusión principal que queremos que nos llevemos de este congreso, bueno, no sé si la principal, pero una importante, es que nos tenemos que organizar para poder salir, digamos, a cambiar este régimen social. La situación política, la crisis económica y la crisis social, ya se ha hablado, ya los compañeros la han mencionado, y este sistema entendemos, después de todo lo que estuvimos conversando, que no tiene nada para ofrecernos. No solo la juventud, digamos, a toda la clase obrera. Este sistema capitalista no tiene más que ofrecer que miseria y hambre. Entonces que la juventud, digamos, del polo obrero, la unión de juventudes por el socialismo, los compañeros de los centros de estudiantes, de los comedores que se organizan todos los días contra estos problemas que son hoy en día la problemática principal de nuestro país, tenemos que salir a discutir cómo nos organizamos para efectivamente que los trabajadores podamos seguir gobernando. Digamos, nosotros no solo criticamos al gobierno de Alberto Fernández, criticamos a todos los gobiernos, porque todos los gobiernos van a estar con el Fondo Monetario Internacional, no solo acá en Argentina, en todo el resto de los países. Ahora con el polo obrero me interesaba porque decían, queríamos organizar una lucha internacional. Con el polo obrero venimos de conformar, hace un par de meses largo ya, la agrupación de trabajadores peruanos y la agrupación de trabajadores bolivianos. Porque somos un partido de la clase obrera internacionalista y que eso, digamos, tenemos que tomarnos todos los recursos y todas las medidas para poder llevarlo adelante. Bueno, la idea de este cierre en realidad era poder dividirnos un poco con la compañera Mili, yo poder hacer una presentación un poco más general y Mili poder llevar, digamos, las campañas que tenemos que impulsar en adelante. Lo único que, digamos, para cerrar mi intervención, y disculpen que estoy un poco nerviosa, de este congreso nos tenemos que ir con la cabeza bien activa. Digamos, no solo queremos venir a discutir qué pasa, esto, estos problemas, aquello, lo otro, sino que nos tenemos que ir con resoluciones prácticas. ¿Qué vamos a hacer en cada provincia? ¿Dónde vamos a impulsar la asamblea educativa? ¿Dónde vamos a impulsar una asamblea antirrepresiva? ¿Dónde nos vamos a organizar? ¿En qué centro de estudiantes? ¿Y de qué manera vamos a impulsar una lucha de todo el movimiento de los jóvenes y estudiantes en defensa de nuestras condiciones? Tenemos mucho para ofrecer, tenemos mucha organización dentro de nuestro partido, pero no alcanza con los que estamos acá. Y eso fue algo que se estuvo diciendo durante todo este congreso. Tenemos que salir a buscar a más compañeros. Hoy fuimos mil acá. Hoy fuimos mil compañeros. Pero tenemos un potencial para el próximo año de traer 3.000 compañeros que se puedan venir a discutir de las barriadas y de los lugares de estudio. Capaz un objetivo un poco amplio, pero yo creo sin lugar a dudas, después de este enorme congreso, que lo vamos a lograr. Gracias, compañeros. Bueno, como que medio no llego, me voy a tener que hacer puntitas. Ahí estamos. Nada, como bien dijo Shiana, yo también estoy un poco nerviosa. Hemos logrado después de días y días enteros de lucha, de organización, de movilización, días y días de asambleas, de compañeros que se reunieron en todo el país para poder lograr este gran congreso representativo con mil compañeros. Estar acá para frente a todos ustedes es un orgullo. La verdad, estar con tantos compañeros que luchan en sus barriadas contra los punteros políticos que vienen y nos quieren amedrentar. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara vienen los punteros políticos en la palito con el compañero que intervenía hoy en la comisión antirrepresiva a decirnos a nosotros, vos no podés repartir un volante? Nosotros somos los que estamos en la calle. Ahora, diciendo eso, es obvio que queda más que claro, como bien decía recién Gabriel Solano, como dijeron todos los compañeros, que esta juventud es el sector más golpeado de la sociedad. Si bien toda la clase trabajadora viene sufriendo achaques terribles por parte de los gobiernos que nos gobernaron hasta ahora, la juventud es la que no tiene nada para perder. Esta juventud es la que se planta todos los días, tanto acá como en toda la Antidroamérica, lo vemos por ejemplo en Chile, que es la juventud la que se está plantando y se pone enfrente de esa gran lucha masiva de jóvenes de centros de estudiantes, de jóvenes secundarios, porque este régimen político, como bien dijo Gianna, no tiene nada para ofrecernos. Solo nos puede ofrecer decadencia, nos puede ofrecer hambre, miseria, desempleo, todo lo que nosotros vivimos día a día en los barrios. Estamos hartos de que nos vengan a prometer cosas todos los candidatos políticos, porque todo el arco político lo único que viene a ofrecernos es hambre, miseria, represión y ajuste. Ahora, dicho esto, claramente nos queda más que claro por qué nosotros sacamos la consigna de somos piqueteros y socialistas. Nosotros somos una juventud piquetera y socialista porque ese es el camino, es el camino de la organización, la organización que luche no solamente por las reivindicaciones inmediatas, sino que también luche por cambiar, como bien dijeron todos los compañeros, por cambiar este régimen de raíz. Nosotros tenemos que salir acá a asambleas en todo el país a plantear esto, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, como lo dijimos bien en la comisión antirrepresiva, no es una institución, no es un policía, no es una corriente política, son todos. Todos ellos los que nos hambrean día a día vienen por nosotros, vienen por la educación, por la salud, y esta juventud que lucha no se lo va a permitir. Vamos a salir en todas las provincias a convocar actos masivos. Qué difícil que se tarde este lado, compañeros. Nos vamos a salir a plantear cómo le damos este golpe a este régimen, porque no lo vamos a dejar pasar más. A esta juventud no se le va a permitir más que se quede en la casa. Nosotros tenemos que salir acá a luchar. Tenemos que salir a convocar también a todos esos jóvenes que están, por ejemplo, con el movimiento Piquet... No, perdón. Que están con el Triunvirato de San Cayetano. Gracias. Con el Triunvirato de San Cayetano, tenemos que salir a decirles dejen de apoyar al gobierno. Este gobierno que nos plantea hambre y miseria. A todo el mundo salimos a decirles que dejen a este gobierno que rompan realmente con el gobierno, que no sean como Grabois. Y que salgan a la lucha a la calle con nosotros. Que salgan a ser parte de un gobierno de los trabajadores. Nosotros de acá tenemos que salir con un programa bien claro. Nosotros queremos una salida con banderas socialistas. Y esa es la juventud que nos vamos a plantear. Tenemos que salir a invitar a todos los compañeros del pueblo obrero, del partido obrero, justamente a ser parte de este gran partido. Y hacer una gran experiencia con el partido obrero, en militar, en ser parte de los círculos. Porque como bien dijo Santi Núñez recién, este programa no se milita solo. Nosotros vamos a estar en las calles como lo estamos siempre. Porque si bien vamos a dar una lucha política en las elecciones, nosotros estamos en la calle todos los días y así lo vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!